Buenas tardes, Barranca Bermeja acaba de culminar una mesa de negociación en el Centro Popular Comercial en donde diferentes sindicatos de la Alcaldía, entre CEP, ASDEM y entre otros sindicatos, están a la espera de dar respuesta por parte de la Alcaldía Distrital frente a algunos acuerdos incumplidos. César Pavón, presidente del sindicato ASDEM, tiene más información para Barranca Bermeja sobre esa situación. No, hasta ahora tocamos el tema y nos dicen que hay que esperar hasta que sean notificados por el juez y que los vinculen al proceso. Igual estamos nosotros también esperando eso. No, vías de hecho, o sea, lo único que le puede dar garantías al trabajador para conseguir cosas son vías de hecho. El resto de los asesores jurídicos se encargarán de las vías jurídicas y todo lo que hay que hacer, pero el trabajador tiene que ir a vías de hecho y salir a ruedo a toda la convocatoria que hay en los sindicatos. Son tres problemáticas que tienen en angustia los sindicatos de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Entre ellas es la falta de garantías frente al concurso de méritos que se piense realizar en Barranca Bermeja. Una dinámica de encontrar solución a estos tres conflictos. El primero tiene que ver con el concurso que se acerca, el concurso de méritos. No es que nosotros como sindicatos tengamos ojos de no aprobación al concurso como tal, porque es de norma, es de ley, pero lo que sí vemos es que hay unas consideraciones específicas dentro de la organización distrital de Barranca Bermeja que hay que considerar antes de que salgan a convocatoria estos concursos, como es el ajuste de los manuales de funciones. Esto daría que se pueda formar en cualquier momento un caos administrativo en el distrito de Barranca Bermeja. Este plantón que inició el día de hoy espera tener una respuesta oportuna por parte de la Alcaldía distrital si no pueden ocurrir ciertas cese de actividades que pondrán en riesgo algunas de las actividades que normalmente se realizan por parte de los afiliados. Paro, huelga, plantón, planta ortuga, todo lo que nos permite a nosotros la Constitución ejercer como derecho a defendernos a libre expresión. Esta es toda la información que tenemos desde el Centro Popular Comercial en donde acaba de culminar la mesa de negociación con los sindicatos y que procedieron a dirigirse hacia las instalaciones de la Alcaldía distrital donde se encuentran realizando el plantón y esperan una respuesta por parte de la Alcaldía.